En el presente video vamos a hablar acerca del calendario de vencimientos de obligaciones tributarias con relación al periodo de emergencia nacional. Cabe indicar que el presente video ha sido elaborado el día de hoy, 7 de mayo del 2020. Para efectos de poder trabajar este tema, estamos revisando la página web de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Vamos a revisar la base legal con la que se sustenta este tema. Tenemos así la resolución de superintendencia original, la número 055-2020-SUNAT y las que se refieren a posteriores modificatorias, como es el caso de la resolución 065-2020, 069-2020 y 075-2020. Dichas normas son vigentes al día de hoy, 7 de mayo del 2020. Muy bien, revisemos entonces los cronogramas. En primer lugar, tenemos la referencia a lo que es declaración y pago del periodo de febrero del 2020. Este tema, a la fecha, integra dos tipos de obligaciones vinculadas a declaración y pago. Integra, por ejemplo, las obligaciones como es el caso de Clara Fácil e integra también el tema del PLAME. Cabe recordar que esto es de aplicación para quienes hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2.300 UITs. Entonces, sus obligaciones que vencían en febrero, como pueden observar, de acuerdo al cronograma, ahora están con respecto al mes de junio. Pero ojo, solo esto aplica para aquellos que tengan ingresos netos de tercera categoría hasta 2.300 UITs. Si yo superé de ese monto, entonces no aplica este cronograma. Ya aplicaría el cronograma normal, ya, el cronograma que teníamos antes del estado de emergencia. Muy bien, ahora, ¿qué modificaciones nosotros tenemos que tener con referencia a los periodos siguientes? Es decir, al periodo de marzo del 2020, abril y mayo y junio del 2020. En este caso, nuevamente vemos la declaración y pago de obligaciones mensuales que afecta el tema de Clara Fácil, por ejemplo, y también el tema del PLAME. En este caso, para estas declaraciones mensuales de los periodos de marzo, abril, mayo y junio del 2020, aplica para los que hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 5.000 UITs. Ojo, de hasta 5.000 UITs. Si usted tiene más de 5.000 UITs de ingresos netos, no aplica esta situación. Hay que tener el debido cuidado. Veamos entonces cómo se ha dado esta postergación. Por ejemplo, marzo pasa para junio, como pueden observar ustedes. Abril pasa para julio, para los primeros días. Mayo del 2020, ya para la quincena de julio. Y junio pasa para los primeros días de agosto. Esto, nuevamente te digo, afecta para lo que son las declaraciones mensuales. Por ejemplo, el caso de Clara Fácil y también el PLAME. Con la salvedad del tema de las 5.000 UITs. Otro detalle importante que nos señala la norma, y hace referencia aquí este cronograma que nos plantea la SUNAT en su página web, es de que esto incluye la declaración y pago contado del ITAM. ¿Ya? Perfecto. Esa es la primera referencia de las obligaciones tributarias mensuales vinculadas a declaración y pago mensual de acuerdo al último dígito de RUG. No afecta a todos los contribuyentes. Ojo, mucho cuidado con el tema de las UITs, los ingresos. Tanto para febrero, 2.300 UITs, como para marzo, para junio, 5.000 UITs. Otro tema que hay que tener particular cuidado es sobre el caso de las fechas máximas de atraso en el caso de registro de ventas e ingresos y registro de compras electrónico. En el caso de estos temas específicos hay que tener cuidado primero con el tema de los rasgos. Veamos. Se prorrogan las fechas máximas de atraso de registro de ventas e ingresos y registro de compras electrónico para quienes hubieran obtenido ingresos netos de tercera categoría de hasta 2.300 UITs. ¿Qué periodo es entonces? El periodo es febrero del 2020. Entonces aquí nosotros podemos observar dígitos 2 y 3, 4 y 5, 6 y 7 y 8 y 9. ¿Para cuándo se ha prorrogado? Para el mes de junio. Como ustedes pueden observar, incluyendo buenos contribuyentes. ¿Por qué no se considera el dígito 0 y 1? Porque están fuera del ámbito de aplicación del estado de emergencia y ya debieron cumplirse. Ahora, otro detalle muy importante. Cuando nosotros hablamos de registro de compras y ventas electrónico, nosotros tenemos dos anexos. El anexo 2 se refiere a todos aquellos contribuyentes que están obligados a usar registro de compras y ventas electrónico o de manera voluntaria deciden llevar registro de compras y ventas electrónico a partir del 2020. Para ellos se aplica esta regla. Bien. Pero, ¿qué pasa con los periodos siguientes? Observen. Fechas máximas de atraso del registro de ventas e ingresos y del registro de compras para marzo, abril, mayo y junio. En este caso, el parámetro de UIT es, ojo, aplica estas fechas máximas de atraso para quienes hubieran obtenido ingresos netos de hasta 5,000 UITES. Repito, de hasta 5,000 UITES. Si usted está fuera de las 5,000 UITES, más allá de 5,000 UITES, no aplica esto. Aplica el cronograma de vencimientos normal. Bien. Entonces, ¿cómo ha sido el tema de prórroga? Como usted puede observar aquí, marzo para junio, diríamos nosotros más o menos la quincena de junio, abril para los primeros días de julio, mayo para los días de la quincena de julio, ¿no? Y junio para los primeros días de agosto, que hay que tener bastante cuidado con este tema. Ahora, se refiere al anexo 2. ¿Qué cosa es el anexo 2? El anexo 2 son aquellos que tienen que llevar de manera voluntaria, más que tienen que opten de manera voluntaria por llevar registro de compras y ventas a partir del 2020 o que estaban obligados a llevar registro de compras y ventas electrónico 2019, 2018, 2017. Es decir, para el caso general. Sin embargo, hay que hacer una precisión adicional con registro de compras y ventas electrónico. Se refiere al uso del anexo número 3. Pregunta, ¿quiénes están en el anexo número 3? Entonces, el anexo número 3 se refiere a los contribuyentes que deben llevar obligatoriamente, por primera vez, registro de compras y ventas electrónico a partir del 2020. Repito, para todos aquellos contribuyentes que tienen que llevar desde el 2020, registro de compras y ventas electrónico. Entonces, para ellos, enero va a vencer en junio, en la quincena, y febrero va a vencer también, como ustedes podrán observar, en esas mismas fechas. Entonces, no se olvide de ese anexo 3 y no se conforme. Entonces, tengamos en cuenta este detalle para un adecuado cumplimiento de nuestras obligaciones tributarias. Y no se olviden que durante el estado de emergencia, la administración tributaria tiene facultad discrecional de no sancionar administrativamente las infracciones que se generen. Muy bien, amigos, espero que sea útil al presente material. Si desean y les es útil, pueden suscribirse gratuitamente a nuestro canal por medio del enlace que figura al pie del presente video. Muchas gracias por su atención.